Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerdos y estamos en un video que nos encontramos aquí en Qgecraft y vamos a estar jugando Skyworks Chaos, gente, entro, intro Pues nada, ya sabéis esta modalidad de Skyworks Chaos que han puesto aquí una semana entera gratis y pues normalmente solemos coger temas, la verdad es que he cogido temas bastante interesantes en los últimos videos, que no sé que orden debo estar haciendo pero yo creo que he pillado temas bastante interesantes hemos hablado de los distintos servidores que hay las distintas competencias que se podían hacer entre ellos también hemos, bueno, especialmente Qgecraft y Hype que para mí son los que están en el top ahora mismo también hemos estado hablando, ¿de qué más hemos estado hablando? a ver, de mi etapa como jugador de Skyworks competitivo que, mira, ya que estamos y estuve hablando de esto en el anterior episodio y si no lo habéis visto podéis ir a verlo por supuesto pues me gustaría comentar que yo qué sé este año sí que es verdad que me estoy poniendo mucho más en serio con YouTube y tal cosa de la cual estoy orgulloso a pesar de que tal vez los resultados no son tan tanto como a mí me gustaría no son tan grandes como a mí me gustaría bueno, a mí, pues sí a ver, si fuese por mí me gustaría ya tener empezar a tener 10.000 subs, ¿no? pero evidentemente pues no puedo no puedo pedir tanto y la única forma de acelerar el proceso es haciendo buen contenido o contenido ya no buen contenido sino en plan no necesito un contenido perfecto sino un contenido que sea apto para entretener a gente y no sé yo creo que hablando así a cámara ya no que a mí me me ayuda ¿no? a la hora de sois mi terapia no, ahora me ayuda a la hora de practicar como YouTuber ¿no? de practicar así mientras que antes es algo que me costaba mucho de comentar mientras hacía cosas externas a juego pero pues mientras voy haciendo esto y voy comentando pues la verdad es que evidentemente voy mejorando ahora me ayudo de los cortes ¿vale? también para que el vídeo quede más limpio en mi opinión y que el comentario sea más seguido y me pueda mis vídeos se distingan un poco de los demás ¿no? de que no sea simplemente un vídeo de Skyworks seguido y sin ningún tipo de sentido por así decirlo y pues no sé entonces lo que iba a decir este año le estoy metiendo mucha más caña pero es que el anterior también le metí caña lo que pasa a Minecraft lo que pasa es que no le metí caña a la creación de contenido tío y lo digo totalmente en serio le metí muchísima caña a lo que vendría a ser Skyworks jugaba me acuerdo que jugaba un montón de partidas de Skyworks para ver si yo que sé si la serie de Skyworks competitivo pues tenía éxito que yo la verdad pensaba que iba a tenerlo en plan esto lo va a ver un montón de gente y al final no lo vio nadie así que nada estuve perdiendo el tiempo luego Survival decidí dejar de jugarlo porque no tenía bueno según yo no tenía tiempo o prefería hacer otras cosas que no digo que lo que haya hecho el año pasado haya sido una pérdida de tiempo ni muchísimo menos yo creo que lo hice bastante bien pero no supe encontrar un equilibrio y bueno actualmente para que mentirnos tampoco he sabido encontrar un equilibrio la verdad o me centro en las cosas personales o me centro en Youtube ¿sabes? y ahora me estoy centrando en Youtube y las cosas personales las estoy dejando un poco de lado todo hay que ser totalmente sincero y cuando digo cosas personales es todo absolutamente todo entonces claro evidentemente pues me cuesta un poco escoge pillar el equilibrio pero bueno supongo que un poco con el tiempo entenderé que no todo es Youtube pero al fin y al cabo al ser pequeño pues eso es lo que yo comprendo que tienes que hacer al fin y al cabo dar el 100% y cuando ya estás más arriba ya puedes relajarte por así decirlo relajarte que yo creo que no me voy a relajar pero o al menos como persona o sea no voy a dejar de hacer cosas al menos si que tal vez si que dejo Youtube pero no voy a dejar de hacer cosas yo como persona porque yo creo que o sea yo tengo muchos más planes aparte de Youtube la verdad pero claro la intención o sea la intención evidentemente es que Youtube primero esto de Youtube salga bien y luego ya si acaso nos ponemos con otros proyectos entonces bueno todo esto para decir claro que el año yo 2019 estuve jugando un montón de Skyworks lo cual me hizo perder tiempo en mi punto de vista como creador de contenido como jugador pues avancé muchísimo como en 2019 aprendí muchísimas cosas como el típico año en el que estás de aprendizaje ¿sabes? en un videojuego y luego ya te pones a tope ¿no? es un poco lo que lo que hice lo único que pues me tomé demasiado tiempo y bueno pues lo que pasa es que durante el año pues iba subiendo algún que otro vídeo era bastante poco activo comparado con actualmente tampoco me culpo la verdad yo creo que hacía lo que yo pensaba que podía hacer creo que me ponía listo muy bajo y sí que es verdad que últimamente me estoy poniendo más que añadir a lo normal pero no sé tampoco ahora mismo no estoy en la piel y no recuerdo tampoco qué obstáculos ¿no? tenía pero supongo que tenía mis motivos para no subir un vídeo diario ¿no? entonces claro yo el año pasado pues eso perdí un montón de tiempo en eso luego encima el verano del año pasado que es un poco donde sí que puedo crear una burra de contenido simplemente creé la serie de Minecraft Hardcore temporada 1 la hice toda ni siquiera la edité o sea bueno en ese tiempo no editaba yo pero bueno cosas que van pasando a medida que eres que vas avanzando como youtuber pues vas editando más y vas tratando de buscar una mejor perfección y siempre y cuando esa perfección sea valorada porque si no no tiene sentido entonces claro yo pues iba hice la serie de Minecraft Hardcore temporada 1 y lo que pasó es que esa serie pues tampoco tuvo apoyo o sea las dos series que pensaba que iban a ser la bomba no lo tuvieron lo que pasó es que en verano claro grabé solo los 16 o 15 episodios que dura la serie de Minecraft Hardcore temporada 1 y bueno episodios de survival pero bueno es lo único que me reservé para poder subirlo durante todo el año solo subí esa serie que no tuvo pues eso es lo que digo no tuvo apoyo por lo cual así es como un poco perdí el tiempo en cierta manera y y bueno también es que yo creo que 2019 fue un año de cambio y la verdad no me molo nada no me molo nada lo que pasó en 2019 y ahora lo recuerdo y no sé cómo lo podría haber mejorado la verdad o sea sí que sé que si ahora me pusieran en el 2019 un año atrás y me dijeran tienes que mejorar lo que hiciste creo que sería capaz de mejorarlo perfectamente pero claro evidentemente pues pues eso y no no lo hice en su momento así que no no vale la pena lamentarse ahora pero estoy hablando desde el punto de vista de creación de contenido entonces claro pues estás ahí creando contenido y subes la serie de Minecraft Hardcore que no tiene apoyo nada tiene apoyo encima acabas de hacer un contenido un cambio de contenido porque en 2019 hice la fase de pasar de subir Free Fire un juego de móvil a pasar a subir Minecraft a volver a subir Minecraft y pues toda la comunidad que me había ganado las prácticamente 150 visitas por vídeo que tenía que es lo que tengo ahora con 5000 suscriptores que antes las tenía con 1000 pues toda esa comunidad la perdí la gente dejó la gente dejó de verme y pues nada bueno pedazo bow spamming me acabo de marcar aquí o sea para que veáis para que veáis que realmente cuando os digo que yo jugo a Skyward será verdad o sea ese bow spamming es métricamente perfecto según mi punto de vista es métrica o sea podéis tirar atrás en el vídeo y eso es perfección lo digo totalmente en serio entonces claro yo estuve perdiendo estuve perdiendo el 2019 y este 2020 me ha dado por fliparme la verdad es que me estoy flipando bastante se me está pirando un poco y no sé si a finales voy a relajar yo creo que sí y voy a tener que volver a relajar como pasó en 2019 pero espero pues gestionarme mejor el tiempo y pues eso encontrar un equilibrio pero sí la verdad es que la ley bastante es que hay que ser hay que ser sincero y yo no o sea yo no soy perfecto ni muchísimo menos pero no sé tío me jode me jode evidentemente me jode porque es como si en 2019 hubiera hecho lo que estoy haciendo en 2020 pues ahora no seríamos 5.000 tío ahora seríamos 10.000 15.000 20.000 ¿sabes? pero no seríamos 5.000 y claro entiendo lo que sí que agradezco de 2019 es que he sabido ver errores y ver descubrir un poco lo que es y fuera coñas la disciplina y totalmente o sea totalmente sincero creo que descubrí un poco lo que es la disciplina el centrarte en una cosa y centrarte en eso meterle horas diarias y creo que ahí es donde potencia un poco la disciplina en general el hecho de proponerme algo y cumplirlo y creo que es algo que me ha ayudado ¿no? el 2000 y esto os lo estoy contando porque me sale la polla tal cual pero bueno yo creo que el 2019 la parte más buena que he visto es esa y creo que gracias al 2019 estoy pudiendo cargar toda la presión que estoy cargando en el 2020 y tan seguida sin descanso y yo creo que es lo único bueno en el 2019 que le saqué partido que le he sacado partido y creo que por eso digo ¿sabes? lo recuerdo o sea veo lo que veo las analíticas de 2019 y digo no hice una mierda pero luego me pongo a pensar y digo claro es que lo que estás haciendo gracias al 2020 en el 2020 es gracias al cambio de mentalidad que pegaste en el 2019 ¿sabes? entonces me mola bastante me mola bastante el tema es algo bastante guay de analizar y al menos yo como persona que creo que debería pensar más sobre eso lo que estuve haciendo en 2019 reflexionar un poco y porque creo que se le puede sacar mucho más partido de 2019 creo que si puedo comparar yo creo que si comparo el 2019 y el 2020 podría encontrar un equilibrio y pues poder juntar todo todo a la vez ¿no? porque claro ahora tengo la cuarentena y pues digo solo youtube porque es que no puedo hacer nada más pero si cuando ya no haya cuarentena puedo seguir manteniendo mi pensamiento la verdad es que va a ser un 10 de 10 la verdad la verdad es que habré sacado el 100% de mi definitivamente y será una sacada de no sé para sacarme el sombrero la verdad todo hay que decirlo y yo espero ese creo que es un poco mi objetivo ahora ahora claro es muy fácil estamos en cuarentena es muy fácil hacer lo que yo estoy haciendo y a ver sé que muchos diréis joder tal vez te estás quitando mérito a lo que a lo que estás haciendo y no cualquiera puede hacer lo que lo que tú haces cierto pero me refiero yo lo que estoy haciendo ahora lo podría haber hecho hace mucho tiempo pero pues eso lo que os estoy diciendo hay cosas que que debería intentar hacer y que todavía no he hecho y mezclarlo todo tío debería encontrar un punto de equilibrio mezclarlo todo o al menos si subo vídeos que yo no tengo ningún problema en subir un vídeo a la semana pero al menos que ese vídeo no sea un vídeo de 10 minutos yo hablando de fondo sin música de fondo ni cortes ni nada sabes que sea un vídeo pues si si yo consigo subir un vídeo a la semana es sí o sí en plan subirlo siempre un vídeo a la semana de yo que sé de Minecraft Hardcore de los actuales así igual de editados por mí ya estoy cumpliendo de momento por el momento yo ya estoy cumpliendo porque sé que tengo muchas cosas que hacer y evidentemente pues no puedo no puedo hacerlo todo a la vez o sea no puedo vivir la vida de youtuber y luego la vida de persona normal o sea ni de coña me muero me muero o sea primero que la vida de youtuber ya me toma más de 12 horas al día luego ya la de persona la dejamos de decoración ¿sabes? entonces bueno no sé este vídeo la verdad es que ha sido bastante random no sé si hola qué cabrón he muerto ¿verdad? muerto me lo ha jugado me lo ha jugado me lo ha jugado me lo ha jugado no me lo esperaba no me lo esperaba sinceramente pues nada es que me he desconcentrado me he desconcentrado me he puesto profundo pues nada espero que os haya gustado este vídeo la verdad bastante distinto a los demás espero que algunos no se os haya espero que no se os haya hecho incómodo no a algunos sino a todos yo creo que no sé son cosas que hay que hablar y son reflexiones no sé entonces nada nada más que decir espero que os haya gustado y nos vemos la próxima